Las abuelas malekianas, aquí estamos de nuevo ofreciéndoos una sesión con un invitado muy especial que sabe también crear polémica, pero al mismo tiempo da una información que es muy interesante y que quizás no hayáis oído en ninguna otra parte. Estoy hablando de Arlequin, que nos hace el honor de estar con nosotras hoy. Hola Arlequin, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Laura? Hola a todos, saludos donde se encuentren. Bueno, vamos a hacer una tertulia aquí en comunidad, todos los que estamos presentes vamos a conversar sobre diferentes temas y espero aportar mi granito de arena, como trato de hacer siempre. Seguro que sí. Antes de empezar la ronda de preguntas, nos gustaría, como hacemos siempre, sincronizarnos con el tiempo del cosmos. Esta sincronización es del día en que se está grabando esta emisión. Entonces, hoy es Silio 21 de la tercera heptada de la luna eléctrica del venado, del anillo solar del mago entonado blanco y la energía que entra hoy es el KIN 250, que es perro eléctrico blanco. Al ser la luna eléctrica y el perro también eléctrico, decimos que hoy es un día tortuga mágica. La unidad psicocrono del día de hoy es 54, mago lunar blanco. Como hoy es día Silio y que activa el corazón y el perro también activa el corazón, tenemos la energía del corazón doblemente activa. Así que, para empezar, querría presentar a los que no conocen todavía a Arlequín y podríamos decir de él que es miembro de programas clasificados de viajes en el tiempo, Twenty and Black, Avatar y Pegasus, además de ser un divulgador de información que podemos encontrar en varios canales en YouTube. Está muy presente en el canal para compartir y también lo podemos encontrar en Arlequín Game Over. Entonces vamos a empezar con esta ronda de preguntas y cedo la palabra a Tony. Y si yo veo el sexo como algo de explosión y a la vez lo quiero ver como que si estoy ascendiendo, estoy en ese punto cero, ¿cómo podrías llevarnos para vivir esa sexualidad, tanto de ascensión como de explosión? Bueno, yo pienso que van unidas. El hecho de que haya una explosión en el orgasmo o en ese cañonazo de energía que podría ser el orgasmo no quiere decir que te estés saliendo del punto cero. O sea, el punto cero es un estado de la fuente, el estado neutro que es el estado divino, el estado de la divinidad. Ahora, dentro de la divinidad puede suceder todo y de hecho sucede todo cada día dentro de la divinidad. Entonces, tan divino es un orgasmo como una hora de meditación. O sea, no quiere decir que porque estés una hora meditando te mantienes en el punto cero y si tienes un orgasmo pues te sales del punto cero. O sea, tanto la subida de la euforia, digamos, como la karma de la meditación, los dos están dentro de lo divino. O sea, no te estás saliendo de lo divino porque estés teniendo un orgasmo. Lo que yo sí veo más fácil es salirse de lo divino. O sea, más que salirse del punto cero, para mí lo importante del tema sería en qué momento cuando haces sexo te estás saliendo de lo divino. Porque mientras que hagas sexo sagrado y te respetes a ti mismo y estés respetando a la persona con la que estás haciendo sexo, estarás haciendo sexo sagrado. Pero en el momento en el que no hagas sexo sagrado, no estarás haciendo sexo divino. Y entonces ya, a partir de ahí, todo lo que hagas es tontería. Ya no te va a servir. Y estaríamos jugando, ¿no? El sexo divino y el sexo como más físico va muy encadenado a eso. Si lo estoy tomando como un tipo de adicción para sacarme y evadirme. O realmente es por un amor a esa persona, un amor incondicional que me está elevando. Claro, eso es lo que le da la categoría o la cualidad, digamos, de divino o de sagrado. O sea, ¿por qué el mismo acto podría ser sagrado o no? ¿O podría ser divino o no? Dependiendo de lo que tú estés sintiendo en tu interior. Si hay un amor, obviamente cuando hay amor ya estamos hablando de otra energía divina. Entonces, si estamos en coherencia porque hay un amor y estamos realizando un acto sexual con la persona que amamos, por la cual sentimos un amor, estamos siendo coherentes, estamos manteniendo esa coherencia tanto en lo físico como en lo divino. Por lo tanto, no perdemos el hilo, digamos, no perdemos la conexión. Pero si haces sexo con una persona a la que no amas o estás fingiendo amarla, que aún sería peor, o que solamente estás con ella por intereses económicos y que realmente no sientes nada por ella, pero ahora tú quieres tratar de hacer sexo sagrado, pues no te va a salir sexo sagrado, porque dentro de tu sentimiento, en tu corazón, no hay amor, no hay ninguna energía sagrada, no hay ningún sentimiento honesto hacia la persona con la que estás haciendo sexo. Por lo tanto, no puedes plantearte ni tan siquiera la idea de decir voy a hacer sexo sagrado con mi pareja esta noche y voy a preparar un altar y voy a quemar incienso y voy a poner vela. Bueno, tú quemarás lo que quieras, pondrás vela, quemarás incienso, pero si no lo amas, si lo que sientes en tu corazón por esa persona con la que estás haciendo sexo no es honesto, entonces no te va a servir para nada toda la sacralidad que le quieras dar o toda la pompa y todos los decorados que le quieras montar no te va a servir para nada, que es lo que se suele pasar cuando las cosas se toman de modo superficial o de modo relativa, porque aquí como vivimos ya en un mundo en el que todo es relativo, ya se relativizó el amor, ya se ha relativizado también hasta el género de las personas, ahora ya tú estás viendo a un señor y no le puedes decir señor porque él te dice que es señora y le tiene que pedir hasta disculpas, y decir, ay, perdón, me he equivocado yo, perdón. Entonces, claro, estamos ya en un mundo en el que todo se está relativizando de tal manera que es lo que conlleva la falta de respeto a lo sagrado y creo que eso es lo que está sucediendo, que cada día hay más falta de respeto hacia lo sagrado hasta el punto de que nos olvidamos de qué es la energía sexual, cuando la energía sexual no es ni más ni menos que la energía creadora y tenemos que ser muy conscientes de qué es lo que queremos crear. Entonces, si la energía sexual es la energía creadora, es una energía primordial, digamos, y de las más importantes junto con el amor, pero si es una energía que tiene un poder que mueve hasta el punto de crear. Entonces, hay que darle el honor, hay que darle el respeto, hay que darle esa sacralidad que se merece. O sea, deberíamos de tratar la sexualidad con mucho más respeto de lo que se está haciendo y la vida no iría mejor. Porque, claro, también junto con la sexualidad que no se respeta, también empezamos ya a cometer errores mucho más graves, que es ya engendrar hijos que se están engendrando desde una sexualidad ya que no es sagrada. Por lo tanto, tampoco el hijo va a ser sagrado. Tampoco queramos ahora comer mierda, o sea, no queramos ahora hacer sexualidad mundana y que nuestro hijo no sea mundano. Va a ser nuestro, el engendro, lo que se engendró ahí, en ese acto sexual sin amor, no va a ser ese hijo fruto del amor. O sea, no queramos confundir ahora las cosas. Ahora el hijo no va a ser fruto del amor y no lo será. Por más que tú después como madre o como padre lo quieras decir o decírselo y quieras decirle lo que quiera oír tu hijo, pero si tú no lo sentías en tu corazón, el amor que tenías que sentir cuando estabas engendrando a ese hijo, pues no existía ese amor. Y si no existía, nunca va a venir ese hijo después del amor porque no existía el amor. Podrá venir del amor, obviamente de la fuente, porque todos somos hijos del amor y todo ser que nace, obviamente, es hijo del amor y será hijo del amor de la fuente y de la creación. Pero lo que nunca podrá ser es hijo del amor que su progénito no tenía en su corazón. Entonces, no queramos rizar los rizos más de la cuenta. También hablé un tema muy interesante con esto de los hijos y de las relaciones, de qué sucede con el espermatozoide que ha hecho el camino, porque ahora nos encontramos en una situación de espermatozoide. Ahora vamos a tener... Esto es una situación embarazosa en la que se encuentra el mundo. Y claro, pues en las situaciones embarazosas se buscan soluciones anticonceptivas. Y ahora... Y ahora, pues lo que están buscando estos políticos que nos controlan, pues son estas soluciones anticonceptivas para evitar las situaciones embarazosas. Y esto nos va a obligar otra vez a comportarnos de verdad como espermatozoide. Y además yo creo que sería lo mejor que podríamos hacer. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos una vez. O sea, ya hicimos una vez justo lo que tenemos que hacer ahora. Ahora lo que tendríamos que hacer es concentrarnos, irnos al interior y ver exactamente cuál es nuestra misión, ver qué esencia es nuestra esencia, quiénes somos y cuál es nuestra misión en la vida. Eso es lo que tendríamos que hacer ahora sin distracciones. Pero sí fuimos capaces de hacerlo cuando no teníamos las distracciones. O sea, en el momento en que nuestro papá fecundó a nuestra mamá, ahí salimos nosotros un millón, una millonada de espermatozoides y solamente tú, Toni, solamente tú, Laura, solamente tú, Gloria, llegaste al óvulo. Si te hubieras distraído, ahora no estaríamos aquí hablando. Si te hubieses distraído, otro espermatozoide hubiese ovulado el óvulo de tu mamá y aquí ahora no estaríamos hablando si nos hubiésemos distraído. Si ahora estamos aquí hablando es porque en ese momento, aquel día, no nos distrajimos nada. Entonces, sabemos cómo se hace. Ya lo hicimos una vez. Podemos hacerlo más veces. Dentro de los estudios de la ley del tiempo y el orden sincrónico de los mayas galácticos, se establece que la realidad es un holograma. Y este holograma, la manera más general que lo explican es como si fuera un proyector que sale del núcleo de la galaxia que llamamos Kunakú, pasa por el sol y del sol lo recibimos aquí en la Tierra. Tú hablas de un simulador. Si nos podrías explicar un poquito si es algo parecido a ese postulado o cómo sería eso del simulador y dentro de ese simulador cuál sería el papel del sexo y la sexualidad. Estamos hablando exactamente de lo mismo. O sea, el simulador es ese holograma al que hace referencia estas tradiciones de las que me estás hablando. Y sí, es un holograma totalmente cierto. Y precisamente porque la realidad es un holograma es por lo que se está diciendo y yo también lo estoy diciendo de que todo esto es un simulador. Es un simulador porque es una simulación creada de forma holográfica. Esto es un simulador que lo que crea es una holografía de vida y creemos que estamos viviendo en la vida cuando en realidad lo que estamos es sobre la vida. O sea, aquí estaría la Tierra verdadera. También si has escuchado la teoría de Platón y muchas historias que se han hablado ya acerca de la sombra. Tú me has dicho que en tu cultura se ve la realidad como un holograma pero Platón lo veía también como la sombra de la realidad. O sea, vivimos en lo que sería la sombra de la realidad o en un holograma de la realidad. ¿Eso qué significa? Eso significa que aquí está la Tierra real donde todavía están los árboles de silicio, donde todavía están los árboles madres. La realidad, esto sería la realidad pero encima de la realidad se superpone el holograma. ¿Se me ve y se me oye? Bien, entonces el holograma se queda encima de la realidad y esto sería una proyección que sale del interior de la Tierra. En el interior de la Tierra es donde está el sol negro que sería ese proyector holográfico al que se refieren los abuelos. Y desde ese sol holográfico se proyecta, o sea, desde ese sol interno, desde ese sol negro se proyecta la holografía que sale por el hueco que hay en el polo norte y se proyecta en todo lo que es la bóveda o el domo o la cúpula, llámalo como quieras, que es lo que cubre esta falsa Tierra, este holograma en el que vivimos. El holograma se está creando de forma artificial sobre la verdadera Tierra. Ninguna raza hubiera permitido que a la verdadera Tierra se le hiciese daño o se la contaminase o se le cortase los árboles. Hay muchas razas que están a cargo de todo esto que está sucediendo y se creó precisamente este simulador para no hacer daño a la realidad. Entonces, a la verdadera madre Tierra pues nunca se la ha hecho daño, nunca se la contaminaron los mares y nunca se la han cortado los árboles madre ni los árboles de silicio se han cortado tampoco. Todo está igual que estaba. Creamos una ilusión, creamos un simulador, un holograma para poder jugar a ser malos. Estamos jugando a que somos malos y estamos jugando a que nos podemos hacer daño y estamos jugando a que nos podemos morir y también eso ha conllevado a la falta de respeto pues del sexo pero no solamente se le ha faltado el respeto al sexo, se le ha faltado el respeto a los abuelos, se le ha faltado el respeto a las tradiciones, se le ha faltado el respeto a la naturaleza, se le ha faltado el respeto a los animales, o sea, se le ha faltado el respeto absolutamente a todo. ¿Por qué? Porque esas son las consecuencias de cuando se relativizan las cosas. Cuando tú relativizas algo, cuando tú dices eso es relativo, le está faltando el respeto. ¿Por qué? Porque las cosas son muchas veces lo que son y no eres tú nadie para empequeñecerlo o para darle un sentido diferente. Yo ya escribí un artículo entero sobre el tema de la relativización, ¿no? Porque le gusta mucho a la gente relativizar, pero es una falta de respeto a lo que tú relativices. Entonces, ¿cuál sería esa función del sexo y la sexualidad? Aquí en el simulador, ¿cuál sería el propósito, el objetivo? Propósito tiene mucho, tiene muchos propósitos. Tiene el propósito de la expansión, porque te expande cuando haces sexo, tu energía se expande. Tiene el propósito de la comunicación, el propósito del intercambio, el propósito de la afición, de la fusión. Tiene mil propósitos por los que la energía sexual es bueno sentirla y es bueno intercambiarla y es bueno unirla, porque también se crece cuando se une la energía sexual. También se puede usar para proyectar realidades de fuera de nosotros hacia el exterior. Nosotros también podemos crear nuestro holograma. Nosotros también somos computadoras cuánticas, igual que lo es el simulador. Nosotros somos extensiones de este simulador. Somos computadoras cuánticas y tenemos el mismo poder que el mismo simulador. Por eso podemos interactuar con el simulador también. Nosotros también, nuestros avatares también son simuladores. Estos avatares que tenemos, estos cuerpos que tenemos tampoco son nuestros cuerpos reales. Nuestros cuerpos reales se encuentran en la parte de abajo. Aquí están nuestros cuerpos reales, pero estamos viviendo arriba. Entonces, abajo, los cuerpos reales nuestros están suspendidos, estamos conectados más o menos como se ve en Matrix, solo que estamos conectados sin cables y es como nos conectan a esta falsa realidad, a este holograma que se encuentra arriba de lo que es real. Y aquí es donde experimentamos y donde cometemos las barbaridades para que sepamos los límites. O sea, aquí lo que hacemos es aprender dónde se encuentran los límites, cuándo hay que dejar de tolerar lo intolerable, ¿no? ¿Hasta dónde se tolera lo intolerable? Cuando se tolera lo intolerable lo que viene después es la demencia y eso pues había que experimentarlo también. Este simulador, al igual que todos los simuladores, son para provocar situaciones que en la realidad saldría carísimo porque si un simulador de vuelo de avión, por ejemplo, si tuvieran los pilotos que aprenden en vez de con simuladores de vuelo tuvieran que aprender con aviones de verdad, pues claro, mientras aprenden o no aprenden estarían destruyendo aviones continuamente y teniendo accidentes en ciudades con los aviones, saldría muy caro que los pilotos aprendiesen a pilotar sin simuladores, ¿no? Se crean los simuladores ¿para qué? Pues para crear situaciones extremas pero sin riesgo. Entonces, este simulador holográfico, esta realidad falsa, holográfica, se creó para poder crear situaciones extremas donde no se corriese riesgos reales. Por eso está todo cubierto por un domo y por eso estamos sumergidos en un océano, o sea, no hay fuera de aquí un espacio sideral como lo han vendido con galaxias, no, todo eso está abajo de un océano, lo que tenemos por arriba nuestra es un océano, por arriba del simulador. Sí, hay galaxias y hay de todo pero abajo en la realidad no está arriba, que tiene mucho que ver también con lo de arriba abajo y del revés, ¿no? que es también cuando vinieron los indiosqueros allí en Argentina en Buenos Aires a saludarme porque ellos también participan de la idea del mundo del revés. Vivimos en un mundo realmente del revés, la realidad no está arriba, la realidad está abajo y cuando queremos ir al cielo no tenemos que ir hacia arriba sino hacia abajo. Si vamos hacia arriba lo que llegamos es al mar, llegamos al agua del océano. Para poder llegar al cielo tendríamos que irnos hacia atrás, hacia abajo. Igual que ahora si queremos ir al cielo también tenemos que ir hacia adentro no hacia afuera. Si vas hacia afuera lo único que te va es a la Matrix pero si te vas hacia adentro pues también te puedes ir al cielo obviamente. Surgen dos preguntas con lo que estás diciendo actualmente. En la realidad subyacente, en la realidad en la que somos nosotros esencias en ese mundo en el que todavía existen los árboles de silicio o los árboles madre ¿tenemos sexo? Esa es mi primera pregunta. Y la segunda es que te oí en alguna conferencia que diste o en algún canal evocar que cuando tú acabaste tu primer servicio y que pudiste liberarte para iniciar otra misión que tuviste un tiempo de latencia en el que no tuviste ningún tipo de relaciones sexuales. ¿Qué sentido tiene no tener relaciones sexuales? Cuando no tienes relaciones sexuales bueno, hay que tener en cuenta una cosa la energía sexual es tan poderosa y tan útil como queramos que sea ¿no? podemos fomentarla tenemos que tener en cuenta que la energía sexual está ligada también a lo que energéticamente consideramos la kundalini nuestra del cuerpo que nuestra energía sexual también está muy ligada muy estrechamente a lo que es el líquido encefalorraquídeo que se produce en nuestro cerebro en el claustro y en ese claustro del cerebro donde se encuentra la pituitaria y donde se encuentra también la pineal ahí cada mes se genera lo que se llama líquido encefalorraquídeo o el aceite crístico que es la esencia crística del ser humano o sea es la energía crística que se produce ahí en el cerebro esto sube baja se produce se regula se manipula a tu voluntad si sabes de lo que estamos hablando y esto te crearía beneficios tremendos tanto en tu sangre como en tu cuerpo pero ¿qué sucede? de que todo esto va también ligado a la energía sexual entonces cuando se hace sexo de forma promiscua y de forma insistente no con control cuando se hace de forma descontrolada y de forma promiscua pues se está dañando la agilidad para que este aceite suba y baje y es un aceite importantísimo al igual que también la kundalini en vez de subir y ayudar a este aceite a que suba por la columna vertebral porque este aceite crístico este líquido encefalorraquidio baja desde el claustro de la base del cerebro va bajando por la columna hasta el sacro hasta el hueso sacro que es la flecha el hueso en punta de flecha que tenemos al final de la columna vertebral y luego este líquido debe de subir otra vez desde el hueso sacro tiene que volver a subir toda la columna hasta que llega otra vez al claustro y esto está muy relacionado con la kundalini que sube también por la columna y ayuda a este aceite crístico a subir o que la kundalini se invierta y se conecte a tierra que es lo que sucede cuando se hace sexo sin amor cuando se hace sexo promiscuo cuando se hace sexo descontrolado lo que sucede es que se conecta a tierra tu energía kundalini y te conecta a lo material es la colita que le sale el rabito que le sale a los diablillos de aquí del final de la columna de ahí le sale el rabito que le llega al suelo pues esa alegoría del rabito es la kundalini invertida que te está conectando a tierra y no está subiendo a la nuca que es a donde debería de subir para que haga su trabajo entonces teniendo en cuenta todas estas cosas Laura cuando no haces sexo que sucede pues que estás reteniendo en ti todo esto estás reteniendo en ti este aceite crístico este aceite crístico está subiendo y bajando y encima si lo haces ya de una forma consciente porque conoces tu proceso y te autoconoces tú y ya puedes hacerlo conscientemente este aceite está regenerándote por dentro está haciendo su trabajo sube baja tu kundalini está haciendo su trabajo tu energía está haciendo su trabajo tu cuerpo se equilibra tu mente también comienza a tener mejor lucidez te enfocas más en lo que debes de hacer porque a los futbolistas se les concentra en hoteles antes de los partidos de fútbol importantes para que se concentren y no tengan sexo y ellos lo saben los de arriba de la élite saben que la concentración con el sexo te expandes más y te desconcentras pero con la ausencia de sexo puedes ir hacia tu interior puedes irte hacia adentro y concentrarte y conseguir efectos que te van a ser muy útiles si sabes manejarlo sin contar por ejemplo también y muchas cosas más sin contar el respeto que puedes agarrarle al otro sexo cuando eres capaz de experimentar largos periodos sin tener sexo comienza a ver al sexo opuesto de forma manera de diferente manera si es una señora la que no tiene sexo aprenderá a ver a los hombres de forma diferente si es un hombre el que no está teniendo sexo aprenderá a ver a las mujeres de forma diferente aprenderá a ver el sexo de forma diferente o sea son muchos beneficios los que se consiguen cuando no se tiene sexo cuando yo elegí reencarnar en este tiempo también se elegí o se pactó el que fuera en un cierto ambiente ¿no? o sea como decías hace rato ¿no? con un cierto espermatozoide con un cierto óvulo que si no o sea si no hubo si no me enfoqué en ello o sea tal vez no se dé entonces como que tampoco mi misión se va a dar es que hemos vuelto a tocar el tema gracias Tony porque ¿qué sucede cuando un espermatozoide es fecundado in vitro o de manera artificial? ese espermatozoide no ha recorrido el camino o sea ese espermatozoide no fue de una eyaculación en un útero donde ha tenido ese espermatozoide que recorre ese trayecto del útero hasta llegar al óvulo y competir con millones de otros espermatozoides a ver cuál llegaba primero y pasar por esa experiencia cuando un niño ha engendrado de forma in vitro no ha pasado por esa experiencia es igual que sucede cuando una persona no ha recorrido el camino espiritual y no existe la fecundación in vitro espiritual espiritualmente no podemos recurrir a estas anormalidades y a estas cosas que no son naturales pero si es verdad que después a la hora de la verdad el niño que haya nacido con fecundación in vitro no tendrá la capacidad de lucha no tendrá el arrojo no tendrá la valentía no tendrá muchas cosas que si las va a tener el niño que viene de un espermatozoide natural y que ha hecho su proceso de fecundación natural porque para eso está hecha la naturaleza porque cada paso cada movimiento en nuestro cuerpo en nuestra mente y en nuestro espíritu está pensado para que sirva para el siguiente paso todo lo que sucede en nuestra vida está diseñado y pensado para que suceda para que ayude y para que prepare el siguiente paso ¿qué sucede cuando te saltas algún paso? pues que los siguientes pasos no van a ser iguales entonces no queramos plantar tomates y agarrar melones no funciona así la vida todo está diseñado de una forma muy perfecta estamos diseñados muy sincrónicamente y todo tiene un porqué y en el momento en el que tú comienzas a saltarte los porqués es posible que estés experimentando es posible que estés descubriendo muchas cosas interesantes pero si estás tragrediendo límites y si estás creando cosas que después te pueden dar problemas porque toda esta ingeniería y toda esta investigación es lo que también está creando ahora un montón de deficiencias y un montón de deformidades y un montón de enfermedades gente por todo el mundo los niños que nacen por cesárea que también se supone que en biodecodificación se dice que como no hicieron ese primer trabajo o sea después tienen que trabajar internamente para poder cubrir esa parte claro claro todo después se les convierte en un hándicap pero es que bueno tendrías que trabajar para cubrir esa parte suponiendo que te des cuenta de cuál es tu hándicap el problema es que mucha gente ni se da cuenta de cuál es su hándicap y claro si tienes un problema y no te das cuenta de ese problema ¿cuándo lo vas a corregir? no lo vas a corregir nunca te vas a morir con el problema si no descubres el origen del problema que tienes que es lo que sucede con estas cosas todavía si consigues descubrir de dónde te viene el problema puedes corregirlo puedes sanarlo puedes ayudarte pero muchas personas están sufriendo dolencias y están sufriendo problemas que no saben de dónde les viene no saben cuál es el origen de ese sufrimiento y entonces no van a aprender nunca a corregirlo mencionaste que parte del estar en un simulador es para un aprendizaje para de alguna manera digamos tener conciencia del por qué hacer o del por qué no hacer entonces por ejemplo si nosotros somos esas proyecciones en el caso de la sexualidad cuando está distorsionada o pervertida ¿eso viene de fuera o se origina aquí dentro del simulador? eso se origina aquí dentro y la experiencia se vive fuera la experiencia la vives tú y la vive tu yo superior también que está fuera del simulador pero esa distorsión o sea lo que genera ese acto distorsionado se genera aquí dentro no se genera la distorsión fuera ¿cuál era parte de la experimentación cuando es algo que no es digamos no quiero decir correcto bueno o malo es algo que no se ha vivido entonces es parte de la experimentación para entender el por qué se puede hacer algo o por qué no exactamente piensa una cosa fuera de aquí de este simulador en nuestros lugares de origen en nuestros hogares porque pertenecemos a diferentes orígenes y a diferentes lugares pero en nuestros lugares de origen ya hay muchas generaciones que nunca conocieron la guerra que nunca conocieron el odio que nunca conocieron la mentira y cuando estas generaciones crecen y quieren conocer estas cosas pues si no hay un simulador como este para aprenderlo no puede explicárselo porque no puede explicarle a un ciego de nacimiento qué es el color verde él no sabe lo que son los colores entonces no tienes palabra para explicarle a un ciego de nacimiento qué son los colores o qué es el color verde igual sucede en nuestros lugares de origen hace tantos miles de años que la sociedad nos ha enfrentado a odio no se ha enfrentado a celos no se ha enfrentado a la mentira no se ha enfrentado a esta dualidad que ahora muchos jóvenes cuando están creciendo no tienes palabras para explicarle qué son los celos qué es el odio qué es robar qué es mentir o sea hay cosas hay conceptos que en muchas civilizaciones no se sabe ya qué es no tienes palabras para explicarle qué sería tener celos de una persona y aquí en el simulador es donde estos espíritus estos seres pueden venir y sentir celos sentir envidia sentir odio asesinar o ser asesinado o ser madre de un asesino o ser la víctima del asesino o sea aquí tiene un montón de factores que puedes jugar con ellos y el espíritu puede enriquecerse viviendo las experiencias que quiera por eso es divertido del juego claro hay que verle lado para divertirse bueno uno aprende el juego y ya que lo aprende ya lo empieza a disfrutar exactamente cuando aprende a jugar deja de ser la víctima del juego cuando aprende a jugar ya no eres víctima eres víctima del juego mientras no aprendes mientras no te das cuenta de que esto es un juego que hay que saber jugarlo eso te convierte en víctima pero cuando ya aprendes la lección te aprendes las reglas del juego entonces ya eres jugadora ya puedes jugar ya no eres víctima en un encuentro sexual con diversas personas que sea consciente inconsciente que sea con amor o sin amor como se crea un entralecimiento cuántico las energías de los dos se van mezclando y entonces a mí lo que me gustaría que me contaras ahora es si cuando uno acepta o adopta el campo energético del otro en ese encuentro es necesario limpiar esas energías si por ejemplo consideramos que estamos jugando en el juego quizás esas energías no nos afecten para nada y no tengamos ese entlazamiento cuántico en cambio si somos inconscientes puede que eso nos traiga un karma muy muy importante qué se debe hacer se debe sí o no limpiar la energía sexual después de haber tenido un encuentro con una persona o o esto es irrelevante claro es que no me estás diciendo si esa persona es tu pareja o no en el momento del encuentro sexual es la pareja aunque no sea la pareja si es tu pareja no pasa nada porque no limpias tu energía sexual y si no es tu pareja es que no deberías de tener el encuentro obviamente que te vas a ensuciar o sea si estamos haciendo sexo promiscuo con personas que no son nuestra pareja ya te estás ensuciando pero te estás ensuciando ya desde el momento en que lo piensas no ya desde que lo haces sino desde que lo piensas si no es tu pareja hacer sexo no se debe de hacer no se debe de hacer y si lo haces obviamente tienes que limpiarte pero te vas a tener que limpiar por fuera y por dentro y bueno también dependerá de cómo te sientas tú de volver a repetirlo o no porque de qué te vale que trates de limpiarte si estás dispuesto también a repetirlo o sea no podemos caer en esa incoherencia de si me limpio que es algo que es malo pero como me gusta lo hago o sea no podemos ser tan niños pequeños ¿es consciente de que estás experimentando en una matrix? entonces esos encuentros sexuales también traen estás experimentando claro claro tú estás experimentando en una matrix en la que sabes que todo trae consecuencias y que los cruces energéticos traen consecuencias entonces ser jugador del juego saber jugar en la matrix no es que te salten las leyes es que sepas qué leyes son las que hay y dónde debes de poner los pies para que no te pide el árbitro o te pongan una penalización ahí es cuando tú ya sabes cómo jugar el juego no juegas el juego saltándote las leyes o saltándote las reglas tienes que jugar el juego respetando las reglas no saltándotelas entonces si ya sabes jugar el juego si ya tienes las reglas si ya tienes cómo hacerlo ahora ya juegas con ese conocimiento y ahora ya sí sabes cómo hacerlo para que no te pillen los dedos para que no tengas que pagar esas consecuencias entonces si te entiendo bien las relaciones sexuales siempre tienen que estar en el marco de una relación estable obvio y con amor y no puede haber amor en una relación que no sea duradera que sea vamos a ver si entendemos si entendemos por amor el respeto y todas las virtudes que conlleva el amor pues en una relación que no es duradera o que digamos así momentánea pues no va a tener obviamente configurado muchas cosas sobre esa persona o sea muchos de los deseos y de los sentimientos y pensamientos que debería de tener configurado antes de hacer sexo con esa persona pues no los tienes configurados entonces conocer a una persona así inmediatamente y hacer sexo con ella ¿qué sucede? pues te está agarrando la energía de ella que no sabes quién es te está agarrando la energía de todas las personas que hayan tenido sexo con esa persona con la que tú estás teniendo sexo o sea que todas todas las personas que hayan tenido sexo le van a dejar la impronta energética a esa persona con la que tú estás ahora teniendo sexo la impronta energética dura más de 20 días no porque tú ahora te hagas un trabajo de limpieza te la vas a quitar y suponiendo que sepa hacerte el trabajo de limpieza aquí tú fíjate que se complica muchísimo las cosas porque primero la gente no se sabe limpiar segundo no sabe el tiempo que demora esa energía en irse de esa persona porque incluso en relaciones de pareja que se han roto puede tardar incluso años en que la energía de tu expareja te abandone y todo esto se hace muy complicado a la hora de jugar en el juego sin conocer las reglas porque te vas creando caos te vas creando penalizaciones te vas creando karma te vas creando un montón de cosas que después no sabes porque te están sucediendo las cosas y lo que te está sucediendo ahora en tu vida no es ni más ni menos que las causas o sea los efectos de todas las causas que has ido abriendo en tu ignorancia tú en tu ignorancia has ido abriendo causas por aquí causas por allá sin saber las reglas sin saber cómo jugar y ahora te toca soportar y sufrir los efectos ahora te van a llegar los efectos de esas causas que tú has ido abriendo y esto si no lo tienes en cuenta pues claro te va a ir complicando tu vida o sea no se trata de si puedo hacerlo o no puedo hacerlo a veces ya lo he explicado también cuando me dicen Alequín ¿podemos cambiar de línea de tiempo? no ¿por qué digo esto? porque la gente no sabe ahora si tú me dices Alequín ¿se puede cambiar de tiempo si sabes cómo se hace? pues sí igual que se puede pilotar un avión si sabes cómo se hace todo se puede hacer pero si no sabes cómo se hace si hablamos en términos generales si hablamos de que la gente pudiera cambiar la línea de tiempo no saben cómo se hace la gente no puede cambiarlo ahora ¿que se puede aprender a cambiar la línea de tiempo? claro que sí se puede y entonces puede hacerlo igual pasa con el juego ¿puedes aprender a jugarlo? claro que puede pero apréndelo ahora si no aprendes a jugar el juego pues va a estar generando causa va a estar generando eventos va a estar generando un montón de historias que te están sucediendo va a estar incluso cambiando de línea de tiempo tú solo sin darte cuenta no sabes cuándo estás en la línea de tiempo positiva no sabes cuándo estás en la línea de tiempo negativa y todo esto te va generando un caos que es lo que hace que te convierta tu vida en un infierno o sea el sexo no es ni no es la única cosa aparte tienes la televisión tienes ahora los medios de comunicación tienes ahora la pornografía tienes ahora sabes cuántas cosas están complicándote la vida y descentrándote y desestabilizando tu química interna porque cómo vas a tener paz interna si no tienes tu química interna estabilizada también y la química que la química es el resultado de las emociones si quieres estabilizar la química tienes que estabilizar las emociones para eso tienes que tener la mente clara también entonces tienes que tener todo eso muy en cuenta para saber con quién tienes relaciones con quién no tienes relaciones qué conversaciones son las que estás escuchando qué personas son las que están teniendo relaciones qué personas son con las que estás todo esto tienes que tenerlo en cuenta eso es saber jugar saber jugar no es hacer lo que quieras saber jugar es saber lo que puedes hacer lo que no puedes hacer y respetarlo también podrías darnos algunos tips de cómo limpiar esas energías el agua salada es muy buena el agua salada del mar es muy buena para limpiar y la luz del sol también además ya estamos con los legítimos ya estamos con padre sol y con madre tierra y por supuesto pues limpiarnos a nivel energético o sea limpiarnos interiormente nosotros ya te digo lo que no se debe de hacer no hay que hacerlo entonces si se ha hecho porque no lo hemos pensado bien o hemos cometido el error ok vale pues hemos cometido el error pero por lo menos tengamos la honestidad de reconocerlo como error y si lo estamos reconociendo como error pues tengamos también nuestro empeño en modificarlo en no querer estar cometiendo ese error continuamente o sea no se trata de que cometamos el error el fin de semana para después pues limpiarnos a partir del lunes no tiene sentido me gustaría que como hacemos siempre que nos hablaras un poquito de qué es lo que estás haciendo dónde estás y dónde te podemos encontrar cuál es tu actualidad si brevemente no pues me estoy ahora en México estoy haciendo gira estoy yéndome a Cancún ahora me voy a Mérida también el 21 y el 22 que tengo talleres también en la Universidad Modelo de Mérida el fin de semana siguiente y bueno me pueden encontrar también pues por por Telegram en Alequín We Are One en Alequín Game Over es mi canal de YouTube Game Over Alequín Game Over es mi canal de YouTube donde cuelgo todos mis vídeos y Alequín We Are One en mi canal de Telegram que ahí también pongo información y me pueden localizar y bueno también voy para Chihuahua ahora al norte voy a estar en Ciudad Juárez también con Venadito el 28 y el 29 y el 4 y el 5 voy a estar en Chihuahua y en Ciudad Juárez con Venadito y preparando preparando todo esto y dando el mensaje a la gente y bueno compartiendo con la gente muy bien muy bien la verdad que por lo menos uno se mueve y contacta con gente conoce gente diferente te comunica me está gustando la experiencia y estamos encantados de haberte recibido no te vamos a retener más tiempo porque sabemos que el tiempo nosotros decimos que el tiempo es arte pero en esta realidad el tiempo también es oro y me imagino que tienes muchas cosas que hacer yo te agradezco desde el corazón toda la información que nos has dado y el tiempo que nos has acordado que nos has dado que nos has dado